En el año 2005 se puso en marcha la ahora popular web conocida como YouTube. Desde esa fecha ha adquirido gran popularidad gracias a sus mismos usuarios. Pero como en toda cosa buena, surge siempre una barrera o un archienemigo. Y para los YouTubers no era la excepción. Al aumentar la gran cantidad de videos que se subían diariamente y los nuevos usuarios que se unían a esta web, las empresas dirigieron la mirada hacia este fenómeno y al darse cuenta que YouTube con cada minuto se hacía más grande tomaron sus precauciones y decidieron tomar cartas en el asunto. El enemigo más feroz de los YouTubers cobra vida y muchas víctimas. El copyright llega a YouTube. Gracias al copyright se prohibió la subida de todo tipo de contenido que tenga derecho de autor, causando la denuncia masiva de videos y posterior cierre de muchos canales. Desde ese día, los YouTubers conviven diariamente con esta amenaza. Una guerra que hasta hoy en día continúa. ¡Gracias! 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 Hoy les hablaré de las diferencias de la serie Arrow, con su cómic. La serie ha adquirido muchos fans a gran velocidad de estos últimos tiempos. Es una excelente serie de DC Comics. Y sin más que decir, ¡empecemos!